Esta mañana, doña Adriana Kaplan, en su brillante pronuncia marco, nos ha presentado su propuesta ante la mutilación genital femenina desde la Fundación UASU y la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre todo centrada en la metodología de cascada de transferencia de conocimiento a diferentes actores, muchos de los cuales estáis aquí hoy representados. Nuestra siguiente ponencia, a cargo de doña Eva Menéndez Sebastián, oficial de Protección Adjunta de ACNUR y responsable de temas de género, tiene un enfoque complementario y ella nos va a explicar, desde el ámbito de protección internacional, de qué forma se puede abordar el tema de la mutilación genital femenina. Eva Menéndez es doctora en Derecho, trabaja desde el año 2005 en ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas, que tiene como función dirigir y coordenar la acción internacional para la protección y asistencia de las personas refugiadas, así como desplazadas internas, solicitantes de asilo, apatidas, etcétera. Doy la palabra a doña Eva Menéndez. Pues lo primero, dar las gracias a UNAF por haber contado con el ACNUR para estas jornadas y por permitirnos de alguna manera venir aquí a explicar el trabajo que hacemos nosotros desde el punto de vista de la protección internacional. Y bueno, el objetivo de mi intervención, sobre todo, es intentar daros una información básica, pero importante, entre la relación que puede existir entre mutilación genital femenina y derecho de asilo o protección internacional, porque hay mujeres y hay niñas que han sufrido esta práctica o que están en riesgo o se ven amenazadas de sufrir esta práctica tan perjudicial y que podrían estar en necesidad de protección internacional. A mí me parece muy interesante que nos hayáis invitado, porque aquí en este grupo, en este foro, veo gente que sí que está trabajando en el ámbito de asilo y está totalmente familiarizado con estos temas, pero creo que es importante que hagamos el vínculo entre protección internacional y otros campos, como el campo sanitario o social, donde estáis trabajando con población extranjera y con niñas y mujeres que han sufrido mutilación o corren el riesgo, porque vais a poder, con estas herramientas, a lo mejor identificar y detectar casos de niñas y mujeres que están en necesidad de protección internacional justamente por esta experiencia o este riesgo de sufrir mutilación. Entonces, para que lo tengáis siempre en cuenta en vuestras intervenciones, que existe también esta posibilidad y para que detectéis, identifiquéis y podáis derivar ya a las organizaciones que están especializadas en el ámbito de la asesoría en temas de asilo. Entonces, sin más, antes de centrarme en el tema de mutilación genital femenina y protección internacional, creo que es importante que os dé algunas nociones de cuando hablamos de protección internacional, de qué estamos hablando. ¿En qué contexto nos movemos? Pues nos movemos en un contexto donde hay una situación de violación de derechos humanos, hay un riesgo para la vida, la integridad o la libertad, tenemos personas que tienen temor o han sufrido persecución, hay guerra, hay una situación de guerra, de conflicto, donde se producen todas estas violaciones, esta persecución y frente a esas violaciones se produce una ausencia total de protección efectiva por parte del Estado. Estas personas que sufren o tienen este temor a sufrir persecución ante esas violaciones de derechos humanos no pueden acudir a sus autoridades, bien porque son las propias autoridades las que les están persiguiendo, por ejemplo, eso sería el caso de un opositor político en un determinado país donde las autoridades de ese país y ese gobierno está deteniendo arbitrariamente a todos los opositores, está habiendo detenciones arbitrarias, torturas, etcétera. Entonces, esta persona, por este perfil y ante esa actividad política que realiza, pues no puede acudir ante sus autoridades y solicitar protección porque son esas propias autoridades las que le están persiguiendo. Y nos podemos encontrar otros casos, como serían los casos de género, como el de mutilación genital femenina, por ejemplo, donde ese riesgo a sufrir persecución y a sufrir esta violación tan grave se produce en el seno familiar, dentro de la comunidad y aquí las autoridades, pues bien, no pueden o no quieren proteger. Nos hablaba Adriana anteriormente, hay muchos países que tienen ya y penalizan esta práctica, pero luego hay que ver cómo esa ley se aplica realmente en la práctica, si estas mujeres o estas niñas pueden acudir a la policía y la policía hace oídos sordos a esas denuncias o dan cursos, curso a las mismas, cuántas condenas por esta materia, en este tema hay, etcétera. Entonces, para ver realmente si ante estos hechos hay una protección efectiva, una respuesta estatal efectiva o no. Muchas veces, por la magnitud que hay del problema, pues las autoridades quieren de alguna manera responder, pero no pueden debido a la amplitud del mismo. Entonces, en estos casos de protección internacional, por tanto, tenemos violación grave o un riesgo de violación grave de derechos humanos, falta de protección de una respuesta estatal y entonces esa persona tiene que cruzar una frontera internacional y tiene que alcanzar un lugar seguro y solicitar esta protección internacional. En el centro de toda esa protección internacional estaría la ACNUR, que es la agencia de Naciones Unidas que justamente tiene como función la protección y la asistencia de los refugiados y también brindar la búsqueda de soluciones duraderas para estas personas. Aquí os pongo simplemente unas cifras para que también veáis la magnitud del problema. Estamos hablando de más de 45 millones de personas desplazadas, forzosas en el mundo. Bajo el paraguas del ACNUR, estaríamos hablando de como 35 millones. O sea, que como veis, hay incluso muchos millones de personas que están en alguna de estas situaciones de las que hablábamos que no están ni recibiendo la asistencia del ACNUR. Ahí veis, estos son los distintos grupos o colectivos con los que trabajamos, que son refugiados, desplazados internos. Los desplazados internos tienen el mismo perfil que los refugiados. El único problema es que justamente no han cruzado esa frontera internacional y están dentro del territorio nacional. Solicitantes de asilo, que son personas que llegan a un país solicitando protección y entran en un procedimiento de asilo y entonces las autoridades están valorando en esos momentos si realmente cumplen los requisitos de la definición de refugiado y hay que otorgarles esa protección o no. De esos 45 millones, el ACNUR calcula que un 48% de la población de interés serían mujeres y niñas y luego un 46% de los refugiados serían menores de 18 años. Y luego, bueno, os hago referencia a las últimas crisis, también para que lo tengáis en cuenta. Siria, Mali, República Democrática del Congo, en la parte de los Kibus, Sudán del Sur, República Centroafricana. Nosotros trabajamos en todos esos, dando asistencia y protección a las personas que salen de esos conflictos. Bueno, ¿cuál es el marco internacional un poco para centrarnos en la protección internacional? Es la Convención de Ginebra del 51 sobre el Estatuto de los Refugiados, que define quién es un refugiado, es decir, quién va a obtener esa protección internacional. Establece un principio importantísimo, que es el principio de no devolución, que es la piedra angular de todo el sistema de protección internacional, que es un principio que supone que ningún Estado puede devolver o expulsar a una persona a un lugar donde su vida, su integridad pudiera correr, verse en peligro, correr, verse amenazada por alguno de los motivos de la Convención, por motivos de raza, políticos, étnicos, o donde hubiera un riesgo real de sufrir torturas, tratos inhumanos o degradantes. Y bueno, esa Convención también define, una vez que ya tenemos claro que esa persona cumple esos requisitos, define una serie de derechos, un estatuto. ¿Quién es un refugiado? Estos serían los elementos que tenemos siempre que tener en cuenta para valorar o ver si estamos ante una persona que realmente podría estar en necesidad de protección internacional y ser un refugiado y, por tanto, no se le puede devolver a su lugar de origen porque estaríamos vulnerando este principio de no devolución del que hablaba hace un momento y hay que otorgarle alguna forma de protección internacional, básicamente reconociéndole el estatuto de refugiado. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? El primero es que esa persona tiene que estar fuera del país de origen. Ojo, no necesariamente tiene que salir por esa persecución o ese riesgo o por haber sufrido persecución, la mayoría de las veces es así, pero muchas veces los temores pueden surgir una vez en el país donde has establecido tu residencia. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el contexto de solicitudes basadas en temas de mutilación genital femenina. Por ejemplo, una madre que de pronto se queda aquí embarazada y tiene una niña, están en situación irregular y tiene temor de que las devuelvan y, en caso de ser devueltas, esta niña pueda correr riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Pues ahí surgiría una solicitud que nosotros denominamos SUGPLAS. O sea, que no necesariamente se tiene que salir por temor por esa persecución. Luego, tiene que haber un temor fundado a sufrir persecución. Persecución nosotros lo denominamos justamente, lo definimos como violación de derechos humanos, un riesgo a que se produzca esa violación y ante esa violación hay una falta justamente de protección estatal efectiva. Y luego lo tenemos que vincular a alguno de los motivos que aparecen recogidos en la convención. Ese temor a sufrir persecución se debe a la raza que tiene esa persona, a su etnia, a su nacionalidad, a sus ideas políticas, a sus ideas religiosas o porque pertenece a un grupo social determinado. Por ejemplo, mujeres, niñas, personas que conforman parte del colectivo LGTB. ¿Y el género? ¿El género dónde está en esta definición? Realmente no aparece recogida en esta definición de la Convención del 51, pero por toda la evolución que ha habido del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados, hoy nadie duda de que la definición de refugiado también hace referencia y tiene una dimensión de género. Y que hay muchas persecuciones que el género justamente influye y condiciona en muchos casos el tipo de persecución o el daño, las razones o los motivos para perseguir a una persona o para que una persona reciba un determinado trato de carácter inhumano o persecutorio. Entonces, la conclusión es que esa definición, aunque específicamente, como veis, no habla por motivos de género, sí se incluye. Y generalmente estas solicitudes de protección internacional basadas en temas de género, generalmente donde se subsumen es justamente en ese criterio de un grupo social determinado. Por ejemplo, mujeres o niñas que de una determinada etnia sufren mutilación genital femenina o corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina en tal país. Ahí tenéis varias formas de persecución, formas específicas de persecución por motivos de género. Violencia doméstica, familiar, matrimonios forzosos y o precoces, crímenes de honor. No me quiero para avanzar. Y aquí también simplemente mencionaros que el ACNUR ha ido también evolucionando en estas cuestiones y ha ido elaborando guías y directrices justamente que ayuden a las autoridades o a las personas responsables de la toma de decisiones en las solicitudes de asilo basadas en temas de género, pues a darles directrices, orientaciones de cómo deben de interpretar o analizar o estadiar esas solicitudes a la luz de la definición de refugiado de la que hablábamos anteriormente. Entonces, hay unas primeras directrices del 2002 de género. Luego hay también sobre temas de trata. Como veis, hay unas directrices específicas del 2009 de mutilación genital femenina. Todo esto lo podéis encontrar en nuestra página web de la ACNUR, que luego os daré las referencias para que las tengáis en cuenta. También hay unas directrices sobre orientación sexual y se me olvidó incluir, pero que también las tengáis en cuenta. Hay unas directrices justamente sobre solicitudes de asilo presentadas por niñas y niños, que en el contexto también de la mutilación genital femenina pueden ser muy relevantes tener en cuenta. Bueno, entonces, ya concretamente centrándonos en la mutilación genital femenina en el contexto de una solicitud de protección internacional, el punto de partida cuál es? Que, bueno, la mutilación genital femenina, la ACNUR, como todas las agencias de Naciones Unidas, los comités de Naciones Unidas responsables de la supervisión de los tratados internacionales de derechos humanos, se consideran que, bueno, la mutilación es una forma de violencia por motivos de género y, sobre todo, es una forma específica de persecución también de niñas, de adolescentes. Es una práctica que genera un daño muy grave, severo, tanto mental como físico y que constituye persecución en los términos de la Convención de Ginebra y de esa definición de la que hablábamos anteriormente. Todas las formas de mutilación, pues, violan una serie de derechos humanos de estas niñas y de estas mujeres. Adriana antes ya nos ha hablado, entonces no me quiero tampoco, pero el derecho a la no discriminación, protección frente a la violencia física-mental, el derecho a, bueno, no sufrir torturas, tratos inhumanos o degradantes. Y, bueno, esto ha supuesto que, a partir de los años 90, en muchos países se empezaran a reconocer solicitudes y a otorgar protección a mujeres que alegaban cuestiones relacionadas con la mutilación genital femenina, ¿vale? Y tenemos tanto a nivel de decisiones administrativas como a nivel judicial muy interesantes en esta materia. ¿De qué supuestos estamos hablando? Bueno, las solicitudes de asilo, de protección internacional basadas en temas relacionados con mutilación genital femenina no se limitan exclusivamente a aquellas niñas o adolescentes o mujeres que se enfrentan a un riesgo de sufrir mutilación genital femenina, ¿vale? Principalmente englobaría a este colectivo, pero también a otros que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, mujeres y niñas que ya han sufrido mutilación genital femenina podrían también estar en necesidad de protección internacional y podrían ser consideradas refugiadas. Aquí, por ejemplo, en España y en otras jurisdicciones, esto, en este tipo de supuestos, está costando mucho hacerles entender a las autoridades que incluso mujeres que ya han pasado por esta experiencia podrían tener una necesidad de protección internacional y podrían tener un temor fundado de sufrir persecución en caso de retorno al país de origen, ¿no? Porque las autoridades muchas veces en estas cuestiones lo que vienen a señalar es bueno, pero si es que ya se ha producido esta mutilación, es un acto de un solo ejercicio. Pero aquí no se está teniendo en cuenta que muchas de estas niñas o mujeres pues han podido sufrir una forma de mutilación y pueden estar sujetas o correr el riesgo de sufrir formas de mutilación muchísimo más graves, como la infiobulación. En el país donde han solicitado protección, se han podido someter a un proceso de reconstrucción. Entonces, en caso de retorno al país de origen, esto como se va a ver también, puede haber un riesgo de que se le vuelva a poder practicar esta práctica o incluso también de rechazo, ostracismo, incluso persecución por de alguna manera haber incumplido o no haber seguido y respetado estos valores, estas costumbres morales y sociales de esa determinada comunidad. Incluso también tenemos mujeres que debido a las consecuencias que supone esta experiencia están sufriendo unos efectos psicológicos y traumáticos permanentes que de alguna manera hacen recomendable que el retorno a su país de origen no se produzca, porque ese retorno sería intolerable para ella. Y en esas situaciones también esa persona podría ser reconocida como refugiada porque existen unas razones imperiosas que impiden que esa persona sea devuelta a este lugar. Voy a poner algunos casos que hemos visto. La verdad es que no hay demasiados casos donde se aleguen estas cuestiones y los que hay, pues lo vamos a ver más adelante. El problema que hay es que no están demasiado trabajados y todas estas cuestiones que son tan íntimas y tan complejas requieren un espacio, una confianza y un proceso lento para que vayan surgiendo y que se puedan trabajar en el contexto de una solicitud de asilo. Por ejemplo, un caso que vimos es el de una mujer egipcia que tenía clarísimo de una zona rural. Esta mujer había sufrido mutilación genital femenina cuando tenía siete años. La casan con un nacional egipcio pero que vivía en Alemania y que realmente es un matrimonio de conveniencia porque él tenía unos hijos de un antiguo matrimonio y quería que ella de alguna manera cuidara de estos niños. Y él todos los años se trasladaba a visitar a estos hijos y a esta mujer que tenía. Y a raíz de esa relación, pues ella tiene dos hijas y cuando llega, ella vivía con la familia de su marido y llega un momento que la hija mayor llega a la edad donde hay que practicarle esta ablación y ella justamente por los efectos tan traumáticos, cómo había vivido esa experiencia, ella nunca había entendido por qué se le había practicado esta mutilación. Ante ese hecho, cuando le dicen bueno, pues ya tus hijas tienen que pasar por esta experiencia, pide primero ayuda al marido, que el marido se desentiende totalmente, va a las autoridades, también ella intenta la protección de la policía, lógicamente la policía en este contexto hace oídos sordos y dice bueno, esto es un tema privado, recibe amenazas, incluso el hostigamiento y maltrato por parte de su familia y al final acaba huyendo y llegando a España donde solicita protección para ella y sus hijas basada justamente en ese riesgo de que sus hijas les practicaran la mutilación genital femenina. En este caso, las autoridades españolas consideraron que las solicitantes principales eran las niñas y a ellas les otorgan justamente el estatuto de refugiado y sin embargo a la madre simplemente le dan la extensión del estatuto reconocido a sus hijas. Nosotros como ACNUR cuando analizamos este caso y lo valoramos entendimos que también la madre era una refugiada por méritos propios. Primero, por esta experiencia que ella ya también había sufrido y que de alguna manera veías que psicológicamente esta mujer estaba fatal y que eso de alguna manera había afectado a todo su trayecto personal con lo cual el retorno al país de origen no era lo más adecuado en su caso sino además porque ella de alguna manera al oponerse a esa práctica había transgredido todos esos valores, esas costumbres y esto lo hacía también, había indicios razonables de que en caso de devolución o de retorno al país de origen por estos hechos y en esta situación no iba a recibir la protección de su familia que era quien justamente iba a ir de alguna manera por ella y tampoco iba a recibir la protección de sus autoridades. Otro caso sería el de una mujer somalí que huye también con sus hijas, llega a Barajas, allí solicita asilo en la frontera y unas alegaciones muy cortas, huyo por el conflicto. Luego, al venir de un país justamente donde hay una guerra es admitida esa solicitud a trámite, entra en un centro de acogida a refugiados y allí ya se empieza a hacer todo un trabajo en profundidad con esta mujer y empieza a salir no solamente, bueno, pues que ha huido del conflicto sino cómo ese conflicto le ha afectado a ella como mujer, ¿no? Entonces empieza a contar, bueno, pues que es de un clan minoritario que por ser de un clan minoritario ha sido objeto de abusos y violaciones sistemáticas de unas milicias de un clan mayoritario, como su marido en este contexto es asesinado y la familia política intenta que ella se case con un hermano de su marido, como esta familia política también la obliga y hace que estas niñas, sus hijas, pasen por esta mutilación genital femenina y finalmente ella huye con las niñas, ¿no? Entonces era una solicitud donde hay muchos elementos de género, ¿vale? Pero que había un tema de mutilación genital femenina que salió de manera indirecta al hacer referencia a esa mutilación que sufren sus hijas y a la que ella se vio obligada por parte de la familia de su antiguo marido, ¿no? Entonces trabajando con esta mujer, el centro de acogida a refugiados se dio cuenta de que tenía muchas complicaciones ginecológicas, derivó a servicios sanitarios y se hizo todo un trabajo también a nivel psicológico de recuperación de esta mujer y se llegó a la, vamos, ella llegó a la decisión de que quería, bueno, someterse a un proceso de reconstrucción tanto para ella como para su hija, ¿vale? Pues para sus hijas mutiladas. Entonces este caso, por ejemplo, sí que las autoridades pues fue, a todos les reconocieron con el estatuto de refugiado, no solo a las niñas sino también a la mujer justamente por haber sometido a ese proceso de reconstrucción, ¿no? Y luego tendríamos otro de los ejemplos, es el de una mujer nigeriana que llega a España embarazada, que nos cuenta una historia de asilo, nos dice que ella es cristiana, que vive en el norte, que un determinado grupo terrorista como el Boko Haram, pues que ha amenazado a su familia, han puesto una bomba en la iglesia donde toda su familia estaba, todos su familia ha muerto, ella estaba justo en esos momentos en el mercado, pero han dejado una nota amenazante en su casa, entonces se traslada a Lagos y allí en Lagos también la localizan, etc. Y es una solicitud que nos está contando cuestiones relacionadas con protección internacional, pero por la información que nos está dando este tipo de solicitudes pues carecen de mucha credibilidad y entonces serían denegadas por las autoridades y con esta mujer, con este perfil, viniendo de Nigeria, de una determinada etnia, nadie se ha preocupado y nadie ha profundizado en que hubiera otras cuestiones relacionadas con el género, incluso con temas de mutilación genital femenina o con esa niña que acaba de nacer en territorio español y que es su hija. Esto un poco para pasar a la siguiente tema que es, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta? O sea, es importantísimo y vital el identificar correctamente a estas niñas, a estas mujeres que han podido pasar por esta experiencia o pueden estar en riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina y pueden estar en necesidad de protección internacional para justamente garantizar, derivarla a las organizaciones que puedan hacer justamente este estudio y esta valoración para, de esa manera, que puedan acceder al procedimiento de asilo y puedan presentar una solicitud de protección internacional. En este sentido, bueno, tener en cuenta la invisibilidad de este tema y de este tema relacionado con temas de protección internacional porque yo creo que cada vez, por ejemplo, en el ámbito sanitario se está trabajando mucho en temas de mutilación genital femenina pero a lo mejor falta conocimiento sobre justamente que estos temas los podemos relacionar con protección internacional o también falta de formación también y de conocimiento por parte de las autoridades que toman las decisiones y valoran estos casos en la oficina de asilo y refugio que deberían tener un mayor conocimiento de todas las consecuencias que supone y la experiencia de la mutilación genital femenina para valorar de una manera mucho más sensible a cuestiones de género y de edad este tipo de solicitudes. También las dificultades de las propias mujeres porque estas mujeres que han pasado por estas experiencias o se han visto amenazadas puede que no se vean como refugiadas, pueden que esa situación la tengan normalizada, forma parte de su tradición, de su cultura y no vean ni lo asimilen a que ese tema puede ser un tema equivalente a persecución, equivalente a tortura y que puede dar lugar a una solicitud de asilo por cuestiones totalmente válidas. Muchas veces también sienten vergüenza o están traumatizadas y son reacias a hablar de estas cuestiones. Y luego ya por último quería simplemente hacer referencia a este estudio que ha hecho el ACNUR en la Unión Europea. Es un estudio que se llama Demasiado dolor, Too much pain, que es sobre mutilación genital femenina y asilo en la Unión Europea y intenta establecer datos estadísticos. Muchos son estimaciones sobre la dimensión de este problema en el ámbito de las solicitudes de asilo. Se toman datos del año 2008 al 2011 tomados de Eurostat y el objetivo justamente de este informe era ofrecer datos que llamaran la atención sobre las necesidades concretas justamente de protección internacional que pueden tener las niñas y sus progenitores y las mujeres en relación a la mutilación genital femenina. Sensibilizar sobre este tema y destacar que tiene su importancia también esta problemática en el ámbito del asilo. Y generar un debate sobre políticas a todos los niveles, nacional, local, comunitario y a nivel de la Unión Europea para de alguna manera adoptar herramientas que aborden las vulnerabilidades de estas mujeres. He traído algunas copias que creo que están fuera por si a alguien le interesa y si no se pueden encontrar este estudio a través de nuestra página web. Algunos datos porque no me quiero entretener más. En este estudio se parte de que 20.000 mujeres y niñas procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina, están solicitando asilo en la Unión Europea y se estima que se incluyen a 9.000 potenciales víctimas de mutilación y se hace también una estimación de que en la Unión Europea del total de las solicitudes de asilo que se presentan anualmente, unas 2.000 solicitudes estarían basadas directamente en temas relacionados con la mutilación genital femenina. Es un tema, es una cuestión de relevancia y que de alguna manera todos los actores implicados tenemos que empezar a prestarle más atención y a trabajar más coordinados entre todos los sectores. Los datos estadísticos que contiene este informe se recogen en estas preguntas. En qué países de la Unión Europea estas mujeres y niñas solicitan asilo, de dónde vienen, en qué países se establecen y se integran, cuál es la tasa de prevalencia de la mutilación y cuántas solicitudes de asilo tienen relación con la mutilación genital femenina. Porque realmente de todos los estados de la Unión Europea el único que está recogiendo datos sobre solicitudes basadas en motivos de género y específicamente en estos temas es Bélgica. Entonces, esto está basado todo en estimaciones. Y se hacen luego una serie de recomendaciones en base a esos datos. Muchas gracias por vuestra atención y para lo que queráis, que sepáis que estamos en esta dirección. Estas son también nuestras páginas web donde podéis encontrar todos estos documentos de los que os hablaba. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Buenos días. Y bueno, ha estado muy bien la ponencia. Me ha parecido muy interesante. Quería saber cuándo una persona le finaliza la condición de refugiado o refugiada. O si es toda la vida una persona protegida. Bueno, el estatuto de refugiado en principio no es de carácter permanente. O sea, se sobreentiende que esa persona requiere esa protección internacional mientras las condiciones en su país de origen no recomiendan o no hagan recomendable un retorno en condiciones de seguridad. Es decir, mientras siga existiendo ese riesgo a sufrir persecución por alguno de los motivos de la convención, esa persona va a seguir siendo refugiado. En España la condición de refugiado se da por cinco años y luego se va renovando. El ACNUR también, como os decía antes, trabaja para la protección de los refugiados, pero también en la búsqueda de soluciones duraderas. Entre esas… O sea, las soluciones duraderas lo que intentan es ayudar a estas personas que han sufrido este desplazamiento a superar ese desplazamiento. Y hay diferentes soluciones duraderas. Una es la integración en el país de origen. Muchas de estas personas, por el tiempo que llevan en el país de origen, acaban nacionalizándose, con lo cual jamás retorna. Y otra de las soluciones duraderas es el retorno, porque la mayoría de estas personas tienen que huir por absoluta necesidad. Muchas de ellas realmente no quieren huir, pero su integridad, su vida, su libertad se encuentra amenazada, se ve en peligro y no les queda más remedio al no encontrar, al no tener esa protección estatal, que buscarla en otro país. Entonces, una de las soluciones duraderas también que el ACNUR promueve es el retorno, pero lógicamente en situaciones donde ya se ha acabado el conflicto y las personas pueden retornar en condiciones de dignidad, de seguridad, etcétera. O sea, que no… Hay unas cláusulas en esa Convención de Ginebra, junto a esa definición de refugiado de la que os hablaba, pues también se establecen unas cláusulas de cesación, cuando se entiende que ese estatuto debe cesar. Pero siempre, lógicamente, cuando han desaparecido las condiciones que dieron lugar a ese riesgo. Si procedemos a la siguiente pregunta, si podéis levantar las manos la gente que quiere preguntar, así tendremos una idea global. A mí me gustaría saber qué número de solicitudes son aceptadas. El número de solicitudes aceptadas. O sea, de solicitantes de asilo, ¿qué número de solicitudes son aceptadas? Bueno, a ver, hay dos cosas. Una es las solicitudes admitidas y luego los reconocimientos. En reconocimientos, creo que la tasa más o menos está en un 19-20% el año pasado. De todas las solicitudes presentadas, se ha otorgado como un 19-20% de protección. Cuando hablo de protección internacional, no solo me estoy refiriendo al asilo, al reconocimiento del estatuto de refugiado, que es la protección máxima, sino también a otras formas de protección, como es la protección subsidiaria que se da en España. Pero el porcentaje estaríamos como en un 19-20% de reconocimientos, que está por debajo de la tasa europea, de los estados de la Unión Europea, que creo que están como en un 30-35% de reconocimiento. Entonces, estamos un poquito bajos. Si tenemos dos preguntas más, si queréis identificar vuestra organización, también podéis hacerlo. Yo quería preguntar, en cifras absolutas, cuántas se han concedido específicamente debido a esa mutilación. Y, en segundo lugar, si había algún protocolo de identificación de víctimas de mutilación en los CIEs. A ver, sobre el tema de cuántas solicitudes se han reconocido por temas de mutilación genital femenina, la verdad es que es muy difícil, o al menos en España, el contabilizar esto, porque las resoluciones donde se concede esta protección no establecen por qué motivos. Y las autoridades españolas tampoco recogen estos datos, no los desglosan. O sea, sería un gran avance, al menos, ya no te digo de mutilación genital femenina, pero, sabe, tantas por motivos políticos, tantos por motivos étnicos, religiosos, por motivos de género, de orientación o identidad. Entonces, es muy difícil dar datos. Que yo haya tenido conocimiento, que el ACNUR en España este año, hayamos tenido conocimiento de cuántas decisiones se han podido tomar relacionadas con temas de mutilación genital femenina, pues, porque el ACNUR en España participamos en ese procedimiento, tenemos acceso a todas las solicitudes y damos nuestra opinión a las autoridades, que es una recomendación, no es vinculante, pero, bueno, tenemos ese espacio, por lo menos, para hablar, para dialogar y para presentar nuestras posiciones o lo que opinamos nosotros de los casos y cómo se está haciendo esa valoración por parte de la Oficina de Asilo y Refugio. A lo mejor este año ha habido 10 casos, como mucho, como mucho, o 8, contando niñas con las madres, pues, a lo mejor, uno, dos, pues, yo creo que como 7 casos. Te puedo dar datos de, por ejemplo, de Bélgica, de Bélgica SIP, en el año 2011, Bélgica reconoció 360 estatutos basados en mutilación genital femenina. Por eso yo hablaba de la necesidad de este tema en España, justamente, es importante que empecemos a identificarlo, a detectarlo mejor y determinados casos derivarlos al procedimiento de asilo. Porque, o sea, es del único país de la Unión Europea que tenemos datos porque lo recoge la propia oficina belga de asilo y refugio. Y este estudio del que os hablaba, de Too Much Pain, de Demasiado Dolor, lo que hace es, en base a esos números de Bélgica, hacer una estimación en otros países de cuántas solicitudes, cuántas decisiones, podrían estar vinculadas a temas de mutilación genital femenina, pero claro, esto es todo estimaciones. Y entonces, por ejemplo, en Francia podría haber 670 solicitudes por estas cuestiones, en Italia 375, pero son todo estimaciones. Y luego me preguntaba sobre un protocolo en los CIES. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Había algún protocolo de identificación de víctimas de mutilación en los CIES? Pues yo, hasta donde sé, creo que no, que no hay ninguno. En los CIES, sobre todo el tema que ahora, en el ámbito de la protección internacional, que se está trabajando mucho, es en todas estas mujeres, muchas de ellas que solicitan protección internacional y que hay indicios de que podrían ser víctimas de trata, y ahí ya sí que hay más un trabajo, pero sería muy interesante, lógicamente, que también en los CIES, donde esas personas están a punto de ser expulsadas y hay ese riesgo de que se pueda haber vulnerado este principio de no devolución del que hablábamos antes, si estas mujeres tienen algún tipo de riesgo o alguna cuestión relacionada con mutilación genital femenina que de alguna manera se tuviera en cuenta o pudiera salir a la luz. Por eso es muy importante cuando se trabaja o se está en contacto con estos colectivos y sobre todo si están en un CIE, por ejemplo, que pueden ser expulsados en cualquier momento, hacerles una pregunta tan sencilla como, oye, en caso de que tú, en caso de que volvieras a tu país, ¿te podría ocurrir algo? ¿Qué te podría ocurrir en caso de retorno? Y a lo mejor con ese tipo de preguntas pueden salir, no, no, yo es que no puedo salir bajo ningún concepto porque yo huí de esto, a mí me practicaron la mutilación genital femenina, no puedo volver por esto, etcétera. Buenos días, gracias por su exposición. Yo iba a hacer una pregunta similar a la que se ha hecho anteriormente, bueno, yo iba a preguntar más concretamente si sabíamos las solicitudes aceptadas y las reconocidas como mutilación genital femenina, pero bueno, me quedo con la idea de que no tenemos ni idea, en principio, en un país pacato como este para la concesión de asilo, todavía ni siquiera sabemos lo que no estamos haciendo, pero ya aprovecho porque está circulando hoy la noticia de que en la reforma de la llamada justicia o ley de justicia universal, la ley orgánica de poder judicial, en el año 2005 se modifica el artículo 23.4 de esta ley orgánica por la cual se le concede a los tribunales españoles la capacidad y la competencia para perseguir delitos y específicamente se recoge entre ellos bueno, la competencia de los tribunales españoles para los delitos de mutilación genital femenina. Parece ser y aparecer en prensa en el día de hoy que esto se desaparece, es decir, como que no aparece los delitos de mutilación genital femenina en la cual los tribunales pueden tener competencia. Simplemente lo digo como noticia que acaba de leerse que habrá que comprobarla y habrá que atestarla, pero la pregunta iría en el sentido de estas mujeres van a quedar mucho más desprotegidas de lo que ya están hasta el día de hoy. Yo entiendo, yo ahí ya no soy una experta pero entiendo que efectivamente va a ser, vamos, si es así, será así, ¿no? Entonces, por eso, el tema también de toda la protección internacional yo creo que puede ser muy relevante en este ámbito, ¿no? Que no perder de vista y siempre tener ahí en cuenta y ponerse las gafas de la protección internacional de decir, ojo, a lo mejor esta mujer la manera de alguna manera protegerla o darle una respuesta efectiva ante sus situaciones mediante la presentación de una solicitud de asilo. Si os parece, damos por terminada ya esta sesión. Muchísimas gracias, doña Eva Menéndez. Aplausos. 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 Aplausos.